1 1 Dice Viste como dije hoy otra vez Ahora te lo repito para que lo escuchen bien Dije que no, no era suficiente Pero que esta vez lo que no era suficiente para él Otra vez quedaba porque estas son dos No se preocupe yo rapeo sin el beatmow totalmente Entiendo que si suena un altavoz Hacen silencio porque parece que escuchan a Dios O que van guardándole clases Porque esos beats se cuentan al doble